Bueno, comienza la presa del jugador de Ceuta, David Castro, jugador de la jugación de Portugal, Ceuta. ¿Preguntas? Dos de los capitanes del Ceute que sin duda van a dar la cara en estos duros momentos son Ismael César y David Castro. Los jugadores han comparecido ante los medios de comunicación para hablar de las sensaciones del grupo y del encuentro del domingo ante el Rayo Majada Onda. Ismael César ha señalado que el cambio de técnico lo ha encajado perfecto la plantilla, ya que son conscientes de la dificultad que están pasando. Sabemos de la dificultad que estamos pasando y entre todos desde que llegó el miche estamos enfocados en revertir la situación. En uno de los jugadores que más confía José Juan Romero es sin duda Ismael César. El jugador es consciente de ello y no tiene ningún miedo en asumir el reto y tirar del carro. Creo que todos tenemos que dar un pasito adelante con la cosa compleja que tenemos por delante, pero bueno, en ese aspecto yo estoy tranquilo. Siempre que he intentado jugar o que he intentado dar lo mejor, seguiré haciéndolo y pondré todo de mi parte. Y bueno, yo creo que entre todos lo vamos a hacer. Ismael César ha reconocido que todos tienen que asumir su parte de culpa, no solo el técnico Chus Trujillo, aunque ha indicado que es pasado y que deben centrarse en el futuro. Otro de los capitanes, David Castro, ha indicado que la junta directiva dio el paso importante del cambio técnico y que ahora le toca a los jugadores. La filosofía del miche de nuevo de José Juan nos viene muy bien, la verdad, la mayoría lo conocemos. Somos casi todos del estilo del fútbol que le gusta al miche y yo creo que va a ser fácil adaptarnos a él y él a nosotros, así que yo creo que va a empezar la cosa bien con él, seguramente. Castro reconoce que ninguno de la plantilla ha dado el 100% y cree que hay plantilla suficiente para estar en mitad de la tabla. También es consciente de que es un jugador del gusto del nuevo entrenador, por lo que más importante es dar el paso adelante. Que seamos valientes, que seamos valientes porque no lo hemos decidido durante estos partidos. No sé si ha sido un poco el miedo a la categoría nueva, no sé lo que decirte, pero la verdad lo primero que nos dio es que fuéramos valientes. Que quiero jugadores valientes y que vayamos a muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!